Hola a todos, gracias por acompañarme en este día. Quiero darles la bienvenida y como siempre también aprovechar para recordarles que si aún no se suscriben al canal, que se suscriban, que le den like al video si les gusta y que también activen la campanita porque así cuando yo suba nuevos videos, YouTube se los va a notificar. Espero les guste el tutorial que les preparé para hoy, pero sobre todo que me puedan acompañar hasta el final. Hola a todos, gracias por acompañarme en este video. Es como les decía, flexible, tanto que lo usan para las ropas de niños, para hacerle las aplicaciones, usan mucho este material porque vienen diferentes estilos bastante bonitos. Entonces vamos a empezar y yo le coloqué este broche verde porque me gustaba el contraste que hacía, para no ponerlo tan serio y ponerle del mismo color. Entonces es bastante amplia. Las tarjetas de crédito aquí tendrían que ir así. Vieron, entra perfecto. Tiene tres compartimientos. Les decía, tengo otra pero es de tela. Y la otra es un poquitito más grande que esta. Entonces, espero les guste el tutorial. Vamos a empezar. Y la idea, les digo, es aprender a usar este tipo de material. Muy bien, entonces vamos a empezar. Y como les decía, esto será con polipiel. Esta ya, esta billetera ya la hemos hecho, pero con tela. Esta vez quiero hacérselas con polipiel para que vean que es un material bastante bueno para hacerlas. En primer lugar, porque es fácil de limpiar, no se nos van a ensuciar mucho. Aunque las de tela se pueden lavar, pero este material lo veo excelente para este tipo de trabajos. Lo que vamos a necesitar son dos pedazos, uno de polipiel y uno de tela, que va a ser nuestro forro, de 30 por 30, o sea un cuadrado. 30 por 30. Aquí tengo la polipiel. Vamos a utilizar esta. Esta, no sé si logran ver ahí el estilo. Está bastante bonita. No vamos a utilizar entretela porque esto tiene bastante cuerpo. Si la hiciéramos de tela regular, como la otra que tengo acá en el canal, que es de tela, ahí sí lleva entretela. Pero esta vez no la vamos a utilizar pues porque esto tiene suficiente cuerpo. Entonces les decía 30 por 30, así. Y ya una vez tengamos cortados los dos pedazos, tanto el frente de polipiel en este caso y el forro, vamos a hacer esto. Voy a poner esto aquí. Voy a colocar la tela encima. Aquí. Lo vamos a cuadrar bien y voy a proceder a ponerle, ay perdón, a ponerle clips. Vamos a utilizar este tipo de prensitas porque aquí definitivamente no podemos usar alfiler bajo ningún punto de vista porque el alfiler no explicaría el material. Vean, esto precisamente por eso quise hacer este nuevo tutorial para que vean la diferencia de trabajar esto con la diferencia en trabajar tela. Esto nos va a dar quizás un poquito de más cuidado al hacerlo porque para que no se nos mueva y todo, vamos a utilizar mucho estas cositas. Entonces una vez lo tengamos ya colocado, centrado y todo, vamos a hacer esto. Voy a medirle. Esto como es de 30 por 30 pues no va a tener mucha cosa, cualquier lado que lo hagamos. Pero en este caso la tela de aquí abajo, o sea la polipiel o pudiera ser una tela de algodón, fíjense que tenga el estampado para el lado que va. En el caso que tenga estampado, que tenga una dirección. Entonces es muy importante que tenga el estampado para el lado que va. En este caso yo lo voy a dejar, déjenme ver, tendría que ser así para que cuando dé la vuelta, sí, así. Bueno, entonces déjenme ver una cosa. No, vamos a hacer una cosa aquí. El estampado, me voy a quitar esto. El estampado, el derecho, digamos, sería para allá, va para allá. Pero si yo analizo a la hora de yo hacer la billetera, cuando yo la doble y todo, me va a quedar todo el frente de la billetera con el estampado de cabeza. Entonces lo que voy a hacer es trabajarla así. Y ya les voy a mostrar al final qué era lo que les estaba diciendo. Quizás ahorita no me van a entender mucho, pero entonces trabajarla así, miren, con el estampado hacia abajo para esta billetera. Vamos a trabajar entonces el estampado hacia abajo. Y lo que vamos a seguir, lo que vamos a hacer seguidamente es que vamos a medirle en una de las esquinas 10 centímetros por 10, aquí en este caso. 10 por 10. Yo le hice este cartoncito para que ustedes lo tengan más claro. Lo pueden medir y ahí mismo marcarlo y cortarlo. Entonces, vamos, voy a colocar el cartoncito que tiene 10 por 10, ya está, me cercioro que esté bien y voy a marcarlo. Para los que es primera vez que están acá conmigo, yo utilizo estos marcadores que se van con el calor. Entonces, no importa, son buenos porque marcan bien. Eso sí que cuando estamos trabajando y vamos a llevar lo que estamos haciendo a la plancha, hay que tener cuidado que si ya marcamos y por algo vamos a planchar, se nos iría la marca. Entonces, en ese caso, utilizamos otro tipo de marcador para la tela. Hay unos que salen nada más con el agua. Bueno, entonces aquí ya tengo marcadas estas 10, estos cuadritos. Voy a retirarle y voy a hacer, le vuelvan a poner esto para que no se nos mueva. Hacen lo mismo en la otra esquina, exactamente lo mismo. Miden bien, 10 centímetros por 10. Aquí, uno más chiquito. Y lo marca. Aquí. Muy bien. Entonces, una vez lo tengamos ya marcado, vamos a proceder a cortarlo. Voy a cortar los cuadritos. Vamos a cortar aquí. Que nos quede bien cuadradito. Perfecto. Hacen exactamente lo mismo al otro lado. Esta billetera se hace súper rápido. Aquí nos tardamos un poquito más porque yo les voy explicando paso a paso. Ya media vez aprendan a hacerla. Es excelente para hacerla porque es rápido. Ok, entonces ya tenemos cortados los cuadritos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a doblar. Déjenme acomodar bien todas las pinzas que todo está bien. Vamos a doblar esto a la mitad, así. Lo cazan bien, cazan bien las esquinas. Cazan bien las esquinas acá. Aquí. Ok, vamos a marcarlo bien todo. A asegurarlo, perdón. Aquí, entonces ya lo tenemos aseguradito y seguros de que lo tenemos bien cuadrado. Media vez lo tengamos cuadrado. Aquí con la mano se ayudan porque esto no lo podemos planchar porque la polipiel es plástica. No podemos plancharla. Sí les voy a decir después cómo podemos hacer para sentar un poquito las costuras. Entonces, ya tenemos aquí esto. Aquí necesitamos redondearlo un poquito para que tenga fuerza. Podemos medir, pero vamos a hacerlo más fácil. Ahora, vamos a utilizar algo que sea así redondo. Yo tengo este conito de un hilo que ya está vacío o alguna tapaderita que quizá tengan disponible como esta. Vamos a colocarla aquí. 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 Así. La colocan bien ahí de manera que puedan redondearle las esquinas. De esta forma. Entonces, una vez ya lo tengan ahí listo, vamos a proceder a cortarlo. Ok. Un poquito de tela de más. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos listo. ¿Vieron? Entonces, lo que sigue es esto. Vamos a quitarle las pinzitas. Y vamos a proceder a hacer esto. Vamos a poner esto aquí con la cara hacia arriba. Y vamos a poner la tela que será nuestro forro. Si tiene derecho, ponen el derecho contra este derecho. Así. Y lo vamos a alinear bien también las dos. Y proceden a ponerle las pinzitas. Esto nos va a evitar descoser o que es más rápido. Ok. A ver, aquí, algo más aquí. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos para la máquina. Vamos a empezar a coser. Y aquí abajo le vamos a dejar un espacio para poder darle vuelta. Quizás de unos 8 centímetros. Quizás de unos 8 centímetros. Vamos a ver este. 8 centímetros le deja. 8, 7 centímetros. Yo creo que es suficiente porque no es tan grueso esto para darle vuelta. Entonces, vamos a ir a la máquina, perdón, a coser todo alrededor acá. Traten de hacer la misma distancia de costura en cada lado. No vayan a coser más aquí y aquí menos porque si no, después nos haría falta el pedacito que le agarren de más. Que sea lo mismo de aquí. Si quieren, miden. Si van a agarrar medio centímetro, lo miden antes de empezar a coser. Que sería lo ideal porque así ya van más a la segura. Sobre todo, a menos que tengan, que vayan a usar. Muchas veces usamos el pie de la máquina para que sea nuestra guía y del ancho del pie vamos cosiendo. Pero si no, lo marcan. En este caso, digamos que le vamos a hacer medio centímetro. Entonces, van marcando a todo alrededor. Vamos a llevarlo a la máquina entonces y lo vamos a coser. Muy bien, vamos a empezar a coser entonces. Cuando vamos a coser este tipo de materiales, les aconsejo que la puntada no sea muy, muy corta. Que sea mínimo, mínimo, mínimo tres y medio. Porque si la dejan muy corta, tendemos a que nos pueda cortar el material. Y les decía, es preferible tardarnos un poquito colocando pinzitas porque así vamos cosiendo más a la segura. Porque este material, lo que tiene, aparte de que es muy lindo y todo, a la hora de descoserlo, podemos romperlo también. Ahora les voy a dar un tip muy, muy, muy importante. Se me había olvidado dárselos aquí en la mesa. Les voy a decir. Cuando vamos a coser, por ejemplo, ven acá que tiene esta parte de la costura. Y esta aquí, lo ideal es que esto quede recto, para que no, quizás aquí cosemos menos o más. Entonces no nos va a quedar recto. Entonces lo que yo les aconsejo es que hagan una línea acá y la lleven hasta acá para saber cuánto le cosieron aquí y cuánto le van a coser aquí. Yo la voy a hacer aquí. Espero estarme explicando. Les hice esta línea porque aquí entonces voy a pasarle la máquina aquí donde está la línea e igualmente va a ser en este lado. Entonces a la hora de dar vuelta no me va a quedar este lado más abajo que este porque me tiene que quedar bien recto. Si tienen alguna duda, por favor, me lo dejan en la cajita de información y yo con mucho gusto les explico. Yo tengo mucha pena porque alguien me dejó un comentario la vez pasada de que por favor le enviara unos patrones porque no podía sacarle las medidas al video que yo estaba haciendo y por error se me borró. Y tengo una gran pena porque no pude responder. Entonces, por favor, me dejan en los comentarios. Yo trato de responder todos los comentarios. Bueno, aquí voy a darle la vuelta entonces porque esto no es mucha costura. Bueno, ahí está lo más recto que pude. Entonces, ahora llego justo a la marquita que le hice. Entonces, yo sé que voy a coser a la misma distancia aquí que aquí. Son pequeños tips que uno va aprendiendo con el tiempo después de haber cometido errores. Y de eso se trata, que yo trate de pasarle los tips o las ideas que uno pueda tener. Entonces, aquí abajo, voy a quitar esto un momentito. También voy a hacer lo mismo porque como ahí voy a dejar, está el agujero, entonces voy a alinear la costura donde está el otro lado y voy a hacer aquí una marquita. Aquí. Esta va a estar a la misma distancia que está esta. Perfecto. Entonces, esto era lo que les decía. Mira, la misma distancia aquí va a tener este lado y aquí está a la misma distancia que este. Porque si no le hago esto, a veces puede ser que yo baje una puntadita más aquí. Entonces, ya me va a quedar como que torcidito. Bueno, entonces, ya habiendo dicho eso, ya terminamos de coser. Entonces, voy a quitarle un excedente de esquina. No tan en la punta en este caso. Déjenle un pedacito, como unos dos milímetros, porque podemos correr el riesgo de cortar la costura y ahí sí dañaríamos la pieza. Entonces, voy a hacer lo mismo en las cuatro esquinas. Y, muy importante, en estas vueltitas aquí, de hacerle una cortadita, lo más que podamos acercarnos a la costura, pero con todo el cuidado de la vida de no cortarlas. Bueno, entonces, ya tengo eso aquí y ahora lo que voy a hacer es también hacerle unas cortaditas acá. O piquetes. Yo sé que hay gente que le llama piquetes. Entonces, respetando las nacionalidades, porque a veces puede ser que yo use palabras que ustedes no las conocen, pero cuando lo vean hacer, me van a entender. Bueno, entonces, ya tengo las cortaditas acá, ya corté los excesos de esquina. Ahora vamos a proceder a darle vuelta. Presionenle bien con la uña, así vamos a evitar, si podemos sacar la coña uña mejor, vamos a evitar quizás tratar de sacarle un poquitito con un palillito, porque este material es más delicadito. Pero, quedan más lindas las billeteras. Para billetera, yo pienso que es un material más apropiado que la tela, porque le va a aguantar más el sucio y todo, porque esta la podemos limpiar. Muy bien. Entonces, ya lo tenemos casi dado vuelta. Yo les voy a dejar el link de dónde pueden comprar este material. Aquí en Estados Unidos lo venden en una compañía que se llama Mariquitas. Igual les voy a dejar el link. Si lo quieren, tienen preciosidades de esto. Y esto también se utiliza para hacer aplicaciones en la ropa. Los bebés lo usan bastante, porque es un material bastante finito. Ok. Entonces, ya la tengo lista, ya le di vuelta, ya está acá. Ahora lo que voy a hacer es esto. La voy a llevar a la plancha, pero, pero, como este material no lo podemos planchar, porque es, pues es plástico, en cierta forma. Entonces, van a poner la plancha tibia, no muy caliente, únicamente para que nos ayude a sentar un poquitito las costuras y a esto, que es el revés, todavía le ponen un pañito y le van colocando la plancha únicamente para hacerle fuerza en las esquinas. Solo le hacen presión un poquitito, no tienen que plancharla como que fuera un pantalón. Le van haciendo un poquito de fuerza, entonces, con el mismo calor va a ir aplastando todo el resto. Entonces, ya la tenemos lista. Yo voy a ir a hacer lo que les estoy diciendo y ahora vengo para hacer ya prácticamente lo final. Muy bien, entonces, ya fui a presionarlo un poquito con calor. Vi que todas las costuras estuvieran bien, bien saliditas. Las esquinas también me cercioré de que quedarán bien esquineaditas. Y esto sería el agujero. ¿Vieron? Aquí ven que se marcó un poquitito, ¿ok? Entonces, ahora lo que voy a hacer es esto. Voy a sostenerlo aquí con esto. ¿Ok? Entonces, voy a colocarle algunas pinzitas aquí. Esto es porque necesitamos coser todo alrededor, hasta aquí, la parte de arriba y la parte de abajo, aquí nada más. Los lados no los vamos a coser. ¿Por qué les pongo la pinzita? Porque a veces cuando estamos cosiendo, la tela empieza a jalarse un poquito, empieza a ser bolsita. La pinzita nos va a ayudar a sostener la tela justo donde está para que no empiece a correrse. Lo bueno de estas cositas es que es fácil de colocar y fácil de retirar. Entonces, voy a empezar a coser aquí abajo. Cosen más o menos como que les dijera yo a una ¿qué? Como a medio centímetro de la orilla. Muy bien. Aquí lo estoy dejando del ancho del piecito. Como es chiquitico, estoy usando el piecito de guía. Esta es la parte que tenemos que dejamos para darle vuelta. Muy bien. Entonces, ya tenemos cosido ahí. Ahora vamos a coser el otro lado. Bueno. Voy a empezar a coser entonces acá arriba. Ya cosimos abajo. Ahora vamos acá arriba. Exactamente a la misma distancia que les decía que estoy utilizando el piecito de guía. aquí en las vueltas como les decía cuando lo estábamos cerrando traten de ir despacio para que la costura les quede lo más rectita posible. muy bien. Entonces, ya terminamos de coserlo todo alrededor aquí abajo también. Entonces, el paso que sigue es este. vamos a doblarlo nuevamente a la mitad así. Vamos a cerciorarnos de que estos largos estén iguales. aquí vuelvo otra vez a la importancia que las costuras sean exactamente del mismo tamaño no quiere abrir este ganchito que ha de trabajo bueno del mismo tamaño para que no tengamos diferencias aquí. Entonces, ya lo tengo acá. Lo que voy a hacer ahora es esto. Voy a medir esto acá miren yo lo había hecho aquí. Voy a poner el metro así y voy a poner la uña donde empieza esta parte pero voy a estar segura de que está igual ahí aquí. Aquí. Entonces, voy a poner la uña aquí y voy a poner aquí. Bien. Y voy a doblar el metro de esta forma. Bien. Aquí pongo la uña aquí y doblo el metro de esta forma y voy a hacer una marca aquí. un segundo. Voy a traer el marcador porque ahí no voy a usar marcador de tela del que uso regularmente que es el que se borra sino vamos a usar este que es yeso. Entonces, voy a marcar esa parte ahí. Miren, ya está la marca. Entonces, ahora voy a hacer, voy a ver cuánto mide de esta esquina hacia la marca que es un poquitito menos de 5 centímetros. Entonces, hago la misma medida aquí. Un poquitito menos sería ahí. Entonces, lo que voy a hacer ya que tenga marcado es hacer una línea. Hacer una línea aquí. aquí así. Ahí. Entonces, la voy a llevar a la máquina. Espérenme. La voy a llevar a la máquina y lo voy a coser por aquí arriba. Miren, aquí. Vámonos para la máquina para coserlo allá. Bueno, ya estamos en la máquina entonces ahora vamos a pasarle la costura aquí. van jalando un poquito hacia los lados para que no se nos corra. Aquí. perfecto. ya tenemos la costura hecha acá. Yo voy a remover los ganchitos los ganchitos y voy a cortar el exceso de hilitos en ambos lados. Así voy limpiando de una vez. ok, perfecto. Ahora vean lo que vamos a hacer. Ya tenemos esto así. Ahora yo voy a abrirlo de esta forma y voy a abrir esto que acabamos de coser así. Aquí. Voy a abrir aquí así. Miren, aquí cosimos. yo voy a abrir esto así y voy a doblar esto hacia arriba. Voy a doblarlo hacia acá. Entonces me cercioro de que queden bien aquí, bien alineadas estas partes y otra vez mis famosas pinchitas. Pinchitas, perdón, aquí. Las famosas porque son muy útiles. Entonces aquí hago exactamente lo mismo de este lado. Alineo bien. Ok, lo sostengo. Entonces lo que voy a hacer ahora es hacerle una costura aquí. Voy a mover esta parte de aquí. La voy a doblar para acá un poquito. Voy a hacerle una costura aquí. Muy bien. Ya terminamos entonces este lado de aquí. Voy a tirar hilos. Perfecto. Entonces ahora me voy para el otro. Voy a acomodar aquí lo que había doblado. Aquí voy a acomodar bien y voy a hacer exactamente lo mismo de este lado. Yo quito de aquí esto. Vamos a empezar siempre acá a coser porque si empezamos aquí a veces se corre un poquitito y no quiero que nos vaya a quedar así. Entonces cuando empezamos aquí lo podemos acomodar bien donde vamos a empezar y nos queda más más recticito. Aquí. Poniendo pinchito aquí. Perfecto. muy bien ya está aquí también acomodamos esto pero antes cortemos hilitos. Acomodamos aquí bien. Vieron ya más o menos tiene formita. entonces lo que sigue ahora es esto ya lo tenemos así ahora voy a hacer esto voy a alinear aquí voy a ponerle siempre las pinzas para que no se me mueva a la hora de yo empezar a coser y podamos coser recto. Vieron donde vamos a coser entonces lo que voy a hacer es retirar esto de aquí lo voy a doblar un momento así para yo coser para empezar a coser aquí empiecen a coser un poquitito aquí después de que empieza esto por aquí y rematan bien aquí perfecto pero aquí seguimos la misma costura de aquí voy a hacer exactamente lo mismo de este lado voy a colocar las pinzas aquí les voy a dejar el link de todas estas cositas que yo estoy usando en la cajita de información como siempre bueno entonces voy a ver más o menos aquí tiene el grosor del piecito voy a empezar así aquí ahora me toca empezar de este lado tengo que cerciorarme de que aquí está bien muy bien entonces ya terminamos lo que es la costura de ahí se toman su tiempecito para quitar les decía los hilos todos los hilitos entonces ahora nos vamos a ir a la mesa porque vamos a proceder a colocar los broches los broches como también acá vamos a colocarle los broches aquí entonces nos vamos para allá muy bien se recuerdan que esto lo pusimos boca abajo o sea empezamos a trabajar así porque si yo lo hubiera puesto derecho cuando empezamos a trabajar a la hora de yo doblar esto aquí me hubieran quedado donde dice chanel así así entonces cuando vamos a trabajar este tipo de billeteras y tiene algún estampado que tenga dirección le pone la dirección hacia abajo cuando vayamos a empezar a cortar porque así nos queda vieron todo donde dice chanel va para el frente de la billetera que es esto todo va para arriba y este quedó hacia abajo si no lo hubiéramos hecho así hubiera sido al revés entonces ya lo tenemos aquí entonces lo que voy a hacer ahora es colocarle los broches voy a colocarle broches verdes puedo colocarle beige o el mismo color pero para hacer un contraste y para que se vea como que más modernita eso ya es cuestión de gusto yo estoy utilizando de plástico siempre lo digo tengo un video donde enseño en Tik Tok donde enseño cómo se utiliza esta herramienta si todavía no la conoce entonces lo que voy a hacer primero es doblar esto a la mitad aquí voy a doblarlo a la mitad lo voy a hacer así entonces voy a marcar donde yo quiero el broche aquí sí le voy a hacer un pequeño puntito con estos que se van con el calor yo creo que ahí ahí está en el centro y está bien cuando usamos el punzón en la tela regular la tela de algodón pinchamos y cuando sacamos el punzón volvemos a cerrar el agujero con la uña vuelve y los hilos se juntan en este caso no si yo abro el huequito con el punzón va a quedar un agujero entonces hay que tener cuidado y cerciorarnos que donde lo marcamos es donde lo queremos entonces voy a hacer el agujero con este punzón aquí ahí quedó ahí vieron que queda un agujero entonces voy a colocar este que es el que va al frente y aquí lleva este que es el pinchito que entra en el recibidor y utilizo la herramienta vamos ahí otra cosa muy importante antes de apretarlo cerciorense de que esté en el centro es decir el pinchito de este aparato tiene que estar en el centro acá porque a la hora de presionar vamos a aplastar este cosito y eso es lo que asegura el broche si no lo hacemos bien quitar esto es bien complicado hay que quebrar esto y podemos dañar la pieza entonces antes de presionar vean bien por todos lados que esté bien colocado les decía a veces es mejor tomarnos un poquitito de tiempo pero evitamos molestias después bueno yo creo que ahí estaría bien para colocar el recibidor lo que voy a hacer es esto voy a ver donde quedó y voy a hacer una marquita que es aquí entonces voy a también a proceder a hacer el agujero aquí y voy a colocar esta piecita que es la que va adentro buscar bien donde está ahí está el agujerito bien salió el pinchito entonces ahora coloco lo que es el recibidor o sea lo que tiene el hundimiento lo coloco ahí vamos a introducir la herramienta aquí se cercioran les decía que esté bien en el centro y cuando ya lo tengan bien puesto en el centro presionamos ahí está queda bien en el centro entonces ya casa bien porque si no lo hacemos no no casa bien si lo movemos un poquitito también cuando tratamos de introducir esto no casa bien son fáciles pero tienen su truquito bueno entonces ahora lo que voy a revisar les decía que no tenga hilitos y esto prácticamente sería nuestro producto final chau chau ¡Suscríbete!